¡Ahora todos los presentes, sigamos con alegría! ¡El rey de cielos y tierra viene nuestra compañía! ¡Viene nuestra compañía! Y aunque no soy el delante, tengo de la valla nueva, ya a cantar aquí Alicante, ya a cantar aquí Alicante. Y vamos con alegría, que el Rey de Cielos y Tierra tiene nuestra compañía. Tiene nuestra compañía, creo que mucho ya me hagan a ver, yo le mando el mundo a tu amor, a Banesa y a su madre. Y digamos con alegría, que el Rey de Cielos y Tierra viene a nuestra compañía. Y yo lo digo cantando, esto yo lo digo así, que el mano más fina tiene, y el que toca este violín. Y el que toca este violín, y digamos con alegría, que el Rey de Cielos y Tierra viene a nuestra compañía. Ha venido de la raya, este hombre que es proberó, yo quiero felicitarle, que es un canto son muy buenos. Que es un canto son muy buenos, o digamos con alegría, que el Rey de Cielos y Tierra viene a nuestra compañía. Viene en nuestra compañía, todo lleno de cariño, todo lleno de cariño, si quiero oír cantar, la vaya a meter el niño. La vaya a meter el niño, grita con alegría, que el Rey de Cielos y Tierra. Viene en nuestra compañía, porque vamos a cenar, yo le digo a Sauroro, yo lo quiero presentar, este hombre es Manolo. Este hombre es Manolo, digamos con alegría, que el Rey de Cielos y Tierra viene a nuestra compañía. Y con esta me decido, porque a todos nos conviene, que a pasar muy buenos noches, y ya está el año que viene. ¡Viva el niño Jesús! ¡Viva! 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 ¡Viva!